¿Qué pasa? ¡Somos Orgos! Estamos con un nuevo vídeo y esta vez les traigo por primera vez Pokémon Café Estoy grabándolo nada más haberme levantado, así que este juego, cada vez que lo traiga al canal Si es muy apoyado lo seguiré trayendo obviamente, así que voy a pedir unos 15 likes Me parece bastante justo y que pueden llegar fácil, así que bueno, si dan 15 likes Traeré segunda parte y siempre la haré desayunando en directo, ¿vale? Yo siempre desayuno una taza de Colacao, obviamente café no desayuno, lo siento mucho para toda la gente que desayuna café Pero yo desayuno una taza de Colacao, ¿qué? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? ¿Se fijaron? Taza de Pokémon, ¿eh? Taza de Pokémon pega bastante Con galletas, aquí tengo la galleta, ¿vale? Que obviamente, bueno, voy a comerme la galleta con el Colacao mientras vemos este juego nuevo Y como se llama Pokémon Café, pues como es una cafetería, normalmente se va también a la hora de desayunar Al igual que se va por la tarde, así y tal Pues vamos a probarlo y vamos a jugarlo siempre desayunando Es decir, cada vez que vaya a subir al juego esto lo voy a hacer desayunando y seguramente lo suba muy pronto ¿Vale? Nada más termina de desayunar, lo editaré y lo subiré Aparte, hoy ya saben que va a haber un anuncio de Pokémon Presents Que va a ser un juego muy tollo y no voy a poder estar en directo Así que seguramente me pondré en directo por la tarde, no sé a qué hora exactamente, así que no pregunten Por la tarde estaré en directo aquí en mi canal de YouTube Y estaré comentando todo lo nuevo que ha salido y estaremos buscando ese Zorua Signing nuevamente, ¿vale? Así que estén adentro al canal, activen la campanita, síganme en Twitter, en Discord y demás Porque en Discord es lo mejor que pueden hacer, porque en Discord si activan las notificaciones encima Lo tienen abajo en la descripción Ya ahí directamente les va a decir cuándo hago directo, porque ahí lo publico yo, ¿vale? Así que vamos a darle, ¿vale? Vamos allá, le damos a Vale Le damos a que soy de España, obviamente El día, vamos a poner aquí 15 14 no, 15 del 4, esto para que lo apunten en la agenda ustedes también, ¿eh? Del 97, vale Acepto, vale, y listo Aviso, todas las funciones de vuelta disponibles de forma gratuita Pero es posible comprar algún objeto, aviso usuarios de menores de edad Pidelo a tu padre, tu madre, tu doctor, que te dé permiso Dale, no pasa nada, soy mayor Vale, descargamos esto Voy a dar un poquito el sonido, bueno, la música Para que no me pise La música está guay, ¿eh? Tiene su cosa, tiene su cosa Empezar una partida de nuevo, obviamente, no tenemos datos No tenemos datos, así que empezamos una partida nueva Vamos a ver la cinemática que esta ya ha salido, pero bueno, la vemos de nuevo, ¿vale? Mientras desayuno Este juego es para desayunar, chicos, para jugar desayunando, es lo que hay, punto Mira, tiene mi taza, hay que avisar, tiene mi taza Yo también, yo también estoy, yo también estoy en la cofetería Yo también estoy A ver, no estoy desayunando eso, obviamente, estoy desayunando galletas, pero Es que me apetecía hacer algo diferente, ¿sabes? Yo sé que la mayoría de la gente que lo va a subir, no, ¿a que no ha pensado ninguno que va a hacer desayunando? ¿A que no? Pues ya está Soy el único que lo ha pensado Vale, ¿entramos ya o qué? Obviamente, no voy a leer lo que pone, ¿vale? Lo leen ustedes que tampoco pasa nada Mira, me llamo Me llamo Joey, ¿vale? De nada, hombre, no pasa nada Yo también estoy encantado de estar En mi cafetería Vale, nuestro compañero va a hacer un... Un iris Pues es el tajo Antes de nada, tenemos que ponernos con los preparativos Para la apertura Vamos para la cocina Venga Eh, nos vamos para la cocina Esto es un poco tutorial, ¿vale? No sé cuánto va a durar ¿Por qué no comprobamos que los utensilios están en orden? Vale Espera un momento, deja que me tome la galleta esta que la acabo de partir y tampoco es plan de... Perdón, ¿eh? No, perdón No pasa nada, ¿eh? Vale Vamos allá A ver ¿De qué va? Estas pichas representan el esfuerzo de Eevee y los demás Pokémon En cadena, dos Eevee o más para que ayuden a preparar la receta Vale Es decir Se basa en girar, ¿no? Hacer así Claro Vale He gastado un giro solo Ojo, cada vez que desplaza la ficha Se te resta muy bien Vale Es un Candy Craft pero diferente, ¿eh? Cuando prepares una receta de la cafetería Te llevarán una pata Muchos Pokémon distintos Pidámosle a Eevee que se ponga la cabeza de todos ellos por ahora Vale El tema es que Tú tienes que coger una ficha Y esa ficha Hacer que toque con las diferentes fichas Pensé que iba a ser más difícil Pero no es difícil el juego Es decir, si yo toco esta ficha, ¿vale? La muevo Pues tengo que ir Pegándola Lo más rápido posible Con las demás ¿Vale? Vamos a coger Pikachu Que hay un montón ¿Vale? Vale, tenemos todos los Pikachu quitados Vale Eevee es lo que más renta ahora mismo, creo ¿Vale? Vamos a coger todos los Eevee ¿Vale? Ya lo tenemos, ya, ¿eh? Vale ¡Marqueando, chicos! Ya tenemos un KP con forma de Eevee Vale Es fácil el juego Es decir, pensé que iba a tener un poco complicado Porque yo veía que la gente se ponía así a girar Lo lógico es coger La cara de un Pokémon E intentar enlazar con Las demás caras del mismo Pokémon Tu primera cosa de KP Y esperamos que la primera de muchas Espera Vale, va a ser de juez ¡Venga, di algo! Parece que le ha gustado Chicos Cuando alguien dice eso F En plan No lo hicimos bien, ¿vale? Podríamos haberlo hecho mejor Seguro Seguro Charmander, ¿eh? Primer cliente El primer cliente nunca paga, ¿no? En plan El primero Nunca paga Se le ofrece buen servicio Se le ofrece todo Así que Seguimos Vale Vale, depende del plato que cocine Creo que trae un Pokémon o otro Creo Demuestra la calidad de nuestro servicio Vale Vale Tengo cinco corazones Aparece justo aquí donde estoy yo Que pone de máximo No sé cómo se gastan los corazones Creo que se pueden llegar a gastar Si fallamos en el plato Puede ser, ¿eh? Te digo, es como un Candy Craft Es igual que un Candy Craft Es decir Si fallas mucho Pues pierdes corazones Y demás Así que vamos a ver qué tal Veamos Por cierto Lo podemos poner Entre esas hosteleras Que pueden Que pueden hacer muy viento, ¿no? Eso lo vi yo Eso lo vi yo Se agarran la revolución Preparando la celda Vale Vale Vamos a hacer una demostración Vale Vale, Kiko Vamos a juntar Todos los Eevees, ¿vale? Eso fue perfecto Lo acabo de hacer perfecto Vale Se añade una estresa hosteleras Esto pinta bien Para usarla Tienes que sujetarla Y arrastrarla Hasta donde quiera Y desactivará Al soltarla Vale Lo lógico sería meterla Donde hay muchos Pokémon Del mismo tipo No, aquí Vale Si lo digo a saber Quito los que sean De menos tipo Es que a ver Si no especificas Juego Bueno Vale Pues nada Yarmanda ¿Te unes al equipo o qué? ¿Te unes a la cafetería Joby? Vale Parece que le gustó Parece que le gustó Las bellotas Las bellotas Las bellotas serán Seguramente Como la moneda ¿No? Para poder comprar Utensilios en la cocina Hacerla más grande Y demás Lo que hemos visto Los trailers Supongo Vale Llamamos 10 minutos Casi ya Se me comentan Los Pokémon Aumentan tu afinidad Con ellos Vamos a ver Qué pasa Cuanta más Mayor se da La afinidad Entre vosotros Misino Primero A la segunda Ya eh Crack Vale Y puedo caminar Por Vale 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 Puedo ver Todo Pero si solamente Crack Solamente tengo una mesa Misinos No te sientan en el solo Crack No puedo hacer otra cosa ¿Vale? No puedo hacer otra cosa Quiero un café también ¿No? Misinos Necesita aceite Amistad Ojo Cuando metan a Soruga Aquí Iremos a por el de calle De calle Pero de calle Va para allá Vale Necesito 18 Yvi 18 Pikachu Me he mantenido Al margen Pero a partir de ahora Los animaré Con mi megáfono A la encadenar El esfuerzo De los pokémons A veces aparece El megáfono De la El megáfono Retiene unas pocas Fichas De la dirección A la que apunta Vale Vale Ahora empezamos Vale Que como esto No va por tiempo Sino que va por giros Pues ahora La le damos Va para allá Hola Me va a acercar Su juego Pues nada Monse Gracias por No sé Gracias por seguirme En medio de un video Grande Enhorabuena Vale Ya tengo todo Vale Si hago así Maravilloso Maravilloso El megáfono A ver Supongo que esto Va a ir cogiendo Dificultad Al principio Es muy fácil Muy básico ¿Sabes? Pero A medida que va pasando Creo que va a ser Más difícil Y obviamente El megáfono Habrá que usarlo Cuando te haga falta Pokémon clave Porque si dan cuenta Me pedía 18 Ibis Y 18 Pikachu Si por ejemplo Me pide Me falta A lo mejor Dos pokémons Solamente tengo Un movimiento Y esos pokémons No puedo unirlos Por cualquier cosa Pues podría tirar El megáfono Para intentar Coger varios de uno Yo creo que el megáfono Se usaría Simplemente para coger Varios De diferente tipo Cuando te hace falta A lo mejor Dos y dos De diferente ¿Sabes? Yo creo que sería Lo mejor Creo Vale Charmande pagas Charmande es de antes Está gordo En fin Me voy a tomar Dos galletas Chico Y ya me voy Es con la cava ¿Vale? Porque Ya me estoy Me estoy Aptando ya De galletas Vale La primera Vamos a ir A ver que quiere Otro café ¿Vale? Vale Ya está Se va a acabar La galleta Ahora es con la cava Si combina Dos de tres a dos Te voy a aparecer Una más potente ¿Por qué no lo pruebas? Dos Charmande Dos Bulbas Dos Squirtle Y dos Pikachu Pero puedo hacer así Vale Terminé aquí Para que estén juntas Y aquí tenemos La segunda Combínalas Para crear Un estrés Hostelero Más potente Recuerda Que la estrés Los resultados Se activarán Contra sueltes ¿Vale? Vale La idea Es meterlo En el medio ¿Vale? Vale Aquí ¿Vale? Ya estaría ¿No? Maravilloso Ya tenemos Otro café Hecho Vamos Madre mía Solo hacemos Café aquí Chicos Solo hacemos Café aquí Lo que hay Pero que primero La visita Vamos por la tercera Ya Vamos por la tercera Ya Feo Caramba Sigue con la afuera Y todo Aunque no venga más Pokémon Malero De que la batería Tenga tan buena Cogida Venga Tenemos que poner Las pilas Y sacar Todas esas Comandas Vale Minsino Minsino Va a querer estar En el equipo Se ve venir Porque está siendo Pesado Y Armander También Esta gente Está viendo Mucho café Café Es malo Chicos Hay que beber Café En Pequeña cantidad Es decir Solamente una taza Dos como mucho Al día Pero En intervalo de horas Que es malo Café es malo Café es malo Preparar A ver que pide Este Sendukul Pónmelo un poquito Más complicado Por favor Bueno Todo junto Cuanto más fichas De Pokémon Cadene Mayor será La puntuación Contenga 70.000 puntos Y cadena De 15 Cuatro veces Bueno Me lo pone Super fácil Solamente Tengo que hacer así A ver Solamente Tengo que hacer esto Aquí cojo Todos los Enubul Vale Aquí Pues Puedo hacer Mira Aquí por ejemplo Vale El megáfono Lo pongo aquí Y me quita Un par de ellos Y bueno Voy a coger Todas las esquinas Me quito Todas las esquinas Me queda Una Ya está Perfecto Pues nada Fácil Me sobraron 5 Dependiendo De lo que te sobre Te dan Monedas de oro Así que Lo ideal Es conseguirlo Antes del Número Intento Que te hice Ya va siendo Hora Ya va siendo Hora De aumentarlo Novedades Sentería De té Wow Gracias Gracias a esta De nueva iniciativa Ahora puedes Preparar Una receta nueva Tengo que tener Más recetas Podrás preparar Es la receta nueva Que prepares Aparecerán Componentes Totalmente Nuevos Ah Es decir Parece que Me está gustando Y eso Era mi estilo De juego Pero me mola Está guay Tiene su vicio Tiene su vicio Tiene su vicio Que lo sepa Buenísimo El colocado Ya me lo tomé Así que ahora Podemos jugar Un poquito más De gameplay Así Final Vale Haremos Un par de recetas Más Y luego podemos Dejar por aquí Rebo yo Vale Va para allá Vamos a hacer Una nueva receta A ver que pasa A ver que nos pide Forma tres cadenas Que toquen los Ternones de azúcar Para retirarlo También puedes Retirarlo directamente Con una estresa Ostrera Vale Girar alrededor De ahí Vale Tengo que coger Los cuatro Tizones de azúcar Si los quiero hacer Vale Vale Voy a coger Cincino Vale Me quedaría Una Que bueno Esta creo Que lo puedo hacer Si ya Vale Ya estaría Maravilloso Tenemos Un nuevo plato Dependiendo del plato Parece ser Que hay que hacer Alguna cierta cosa Así que bueno Me da a mi Que nadie me va a pedir café Que el café Me insino Te va a poner todo gordo Charmander otra vez Tío Ya te estás pasando Ojo Llega un cliente De buen humor ¿Y qué pasa? Char Hola Charmander ¿Cómo te va? Ya eres una cara conocida Por aquí Veo que te mueres Por probarlo Tener nuestras creaciones Este Pokémon Está muy de buen humor Cuando un Pokémon Este sigue contento Ganará más estrella De lo habitual Con su comanda No olvides Que si le sale mal La comanda Perderá la oportunidad De hacer buenas migas En esa ocasión Tenemos que servir Algo más rico La última vez Vale Es decir Que puede fallar Es lo mismo que antes Vamos a intentar Hacer que Charmander Se vaya súper contento Y yo creo que lo dejamos Por aquí Vale 12.800 puntos Y 8 terrones Esto está más jodido Esto está Ya empieza a ponerse Jodido Ya empieza a ponerse Muy jodido Vale Uff 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 Que miedo Vale 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 Bien Buenas Vamos a coger Estos dos terrones Vale Ahora se empiezan A juntar más al medio Vale Vamos a intentar Hacer una cosa aquí Vamos a intentar Hacer esto aquí Para quitar todo Vale Perfecto Me quedan dos terrones Vale Vamos a coger los Pikachu Vale Y con estos Esquirtel Creo que ya Lo conseguimos Prácticamente Vamos Coño Soy Dios Soy Dios De este juego Soy el Dios Soy el Charmander Vente para el equipo Vente para el equipo A ver Me sobraron dos movimientos Ustedes seguramente Lo hicieron mejor Pero bueno Que se va a hacer Tampoco soy un pro Yo de esto Vale Acaba de subir una estrella A lo mejor Quiere ser amigo Tu fin de la coche Armander Ha aumentado Gracias a tu servicio Eh Que te gusta tanto La cafetería Que te gustaría Echarnos una pata Anda Gracias Oye Y ya que se ofrece Lo hacemos empleado Vamos Let's go Charmander Es capturado Que bien le queda Uniforme Va a ello Un pincel Si seguimos aumentando La plantilla terrible La cafetería Se va a poner Muy animada Si recomiendas A muchos Pokémon Para aumentar Tu opinión con ellos Cuando llegue A cierto punto Querrán trabajar Con nosotros En la cafetería Vale Demoles Una calurosa Diabilidad Del equipo Charmander ¿Por qué no probamos Que tal se maneja Charmander en la cocina? Vale Ver cómo se maneja Charmander Creo que lo voy a dejar Para el siguiente vídeo Creo que va a ser El primer vídeo Está bastante bien Hemos visto De qué va el juego Llevamos 20 minutos De gameplay Ya Está bastante entretenido Es el típico juego Que parece que no te va a enganchar Pero al final Te mete una enganchada Muy bestia Así que nada chicos Pueden dejar un grandísimo like Comentarios Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que hayan disfrutado Y bueno Que ya saben Que si llegamos a 15 likes Volveré a traer Otro capítulo De Pokémon Café Vale Y estaré jugándolo otra vez Desayunando aquí con ustedes Y demás Vale Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Chao